La Pisa, que vamos a empezar Comenzamos suavecito con la mano para adelante, para adelante, arriba, para arriba, de nuevo, para adelante, para arriba, para arriba. Ok, y ahora continuamos con los pies a mover el esqueleto. Izquierda, derecha, izquierda, derecha, de nuevo. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Rápido. Izquierda, derecha, 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 derecha. Y ahora todo el mundo a cantar conmigo. Les quiero hacer una pregunta. No. 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 ¡Vamos! Todos Abajo A tu vida Abajo Y a tu Abajo Abajo Arriba Sobre ese Sobre ese Y vamos Y arriba 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 ¡Sos! ¡Bueno! 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 ¡Esto es la candela! ¡Si! ¡Pare los anticrenales! ¡Si! ¡Seguimos! Abajo de la mitad de las mujeres Ahí Ahí Y eso que le hacen los hombres Así Así Abajo de la mitad de las mujeres Ahí Ahí Y eso que le hacen los hombres así, así, y a luz de suerte y en forma en el viaje así, así, y a luz de suerte y en forma en el viaje ahora comienzo a hacer seriamente si no cambiando las escalas